Arranca el partido, vemos que está jugando el fútbol club Barcelona contra... Pero, pero esto que es, está jugando el Barcelona por completo contra una pobre anciana Menuda injusticia es esta, pero como es posible, como se puede permitir esto Claro, y no hacen más que meterle goles a la pobre anciana, ella no puede hacer nada en contra de todos Como se puede permitir una injusticia como esta en el fútbol El resultado es horrible y la pobre anciana no hace más que llorar, necesitamos a alguien que le ayude Atención que parece que va a entrar alguien al campo, sí, 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 pero ¿Quién es? No puede ser, no puede ser, sí, sí, es él ¡Muy bien dicho! Ha venido para ayudar a la anciana Y empieza a meter goles sin parar, menuda remontada se viene El fútbol club Barcelona no tiene nada que hacer contra el bicho Pero míralo, que está cosiendo valores porque no hay suficientes en el campo y necesita meter más goles Atención que Piqué está llamando a alguien para que entre al campo Puede ser que eviten esta remontada Pero, Ibai, ha llamado a Ibai No creo que haya una remontada, ¿por qué ha llamado a Ibai? No lo entiendo Ah, vale, 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 parece ser que Ibai ha comprado los derechos del partido Y lo va a retransmitir en directo en su canal Bueno, el partido está siendo bastante equilibrado porque las dos pa... ¡Atención, penalti! Y es decisivo, si el bicho mete este gol, gana el partido Pero bueno, que se han puesto todos en la portería para evitar que el bicho meta gol ¡Allá va el bicho, corriendo como nunca! ¡Chuta ahí! Gol, 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 gol El bicho gana el partido Por fin se cumple la justicia divina de Dios ¡Atención, que ha caído una pelota en la pista! Y esto puede cambiarlo absolutamente todo Puede que salga síftica Voy corriendo a la cabina de comentarista Mientras vemos qué está pasando en el box Vaya, parece que Alonso está estudiándose el plan antes de que empiece la sesión Ya estoy en la cabina Pero lo que no vemos por ningún sitio es ni a Hamilton ni a Verstappen ¿Dónde estarán? ¡Uy! Atención, que están en el box de Alonso espiándole Quieren robarle el plan Acaban de verse el uno al otro Y atención, atención, que se están peleando Hamilton y Verstappen se están peleando para robarle el plan a Alonso Atención, que arranca la sesión Y se tienen que dar piso a todos en montarse al coche para hacer el mejor tiempo Allá van Alonso en cabeza Hamilton y Verstappen detrás Les pisa los talones un coche dorado ¿Pero qué coche es ese? ¡No puede ser! ¡Es el bicho en un coche de oro! ¡Madre mía, el bicho! Les va a adelantar a todos Pero, ojo que se acerca más el ping ¡No puede ser! ¡Choca contra el bicho! ¡Que el bicho ha roto su coche! ¡No, no, 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 no! Por ahí viene el bicho corriendo Con su coche a cuestas El bicho está marcando el mejor tiempo de todo el fin de semana Y la anciana lo está celebrando ¡Madre mía, la temporada que se viene! ¡Esto puede ser espectacular! ¡Sabes versos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Meron eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Meron!